Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Te maldecirá, persona santa, te romperá la camisa, pronto volverás, en segundos, para pedir más, no resistirás. No, no, seguirás su juego, deja tu ego, le dirás que no, no, luego que sí, que sí, tu mente va a invadir. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Venenosa y sabrosa, con color de rosa, y también un poco cruel. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. La quieres tener, probar su esencia, su cuello comer, sin decencia. Pasa de ti, y la deseas, va por ahí, y la desea. No, no, seguirás su juego, deja tu ego, le dirás que no, no, luego que sí, que sí. Tu mente va a invadir, wow. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Venenosa y sabrosa, con color de rosa, y también un poco cruel. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Eres como yo, estás loca, somos muy similares los dos. Dices que el, loco soy yo, no fijas que, te encanta el dolor. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Es dulce pero loca, un poquito loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber. Es dulce pero loca, de noche grita, hoy voy a beber, beber, beber. Es dulce pero loca, de noche, hoy voy a beber, 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 beber. Gracias.